Escuche la programación de Radio República a través de los 9.490 Kilohertz en la banda de 31 metros de lunes a viernes de 8 de la noche a 12 de la noche y los sábados y domingos de 7 de la noche a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra. Radio República, porque la libertad será nuestra. La revolución fue un cuento que ya pasó, la realidad es la de ahora que no la resuelve. Cuba espera lo que quiere, es progreso y libertad. Escuche Recuento Informativo por las frecuencias de Radio República. Recuento Informativo. Recuento Informativo. Un líder que fue un verdadero revolucionario porque apoyó la no violencia. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Mahatma Gandhi. Esta es Radio República, voz del directorio democrático cubano, transmitiéndole a Cuba con fe en la victoria. Radio República presenta... Recuento Informativo. Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias mil por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que con mucho gusto les presentamos a través de Radio República. Voz del directorio democrático cubano, esperando que este servicio les ayude a ustedes a completar sus necesidades de información. A estar bien informado porque eso es lo que tenemos para usted aquí. La noticia con énfasis en la actualidad cubana. Las que se publican en Cuba, las que se ven la luz en otros lugares del mundo y también las que la dictadura trata de ocultar. Los periodistas independientes, promotores de derechos humanos, activistas de la oposición, etc. Nos reportan directamente desde el territorio cubano en nuestro segmento Voces de Cuba. Vamos a actualizarnos también en lo que tiene que ver con las noticias internacionales en nuestra sección Mirada al Mundo. Jorge Estrilla, nuestro productor, estará también presentándonos lo último en el mundo de los deportes. Y como cada día, pues también los segmentos de Latinoamérica al día, de todo un poco. Al final, nuestro comentario canta, claro. Esto estamos a punto de comenzarlo ya, pero no podemos hacerlo sin antes, pues bueno, lo de todos los días. El saludo, el abrazo, el agradecimiento para cada uno de ustedes, nuestros queridos radioallentes, particularmente los que nos escuchan en Cuba. Vamos a pedirles igualmente que compartan este privilegio, el de estar bien informado, el de conocer la noticia como se la damos aquí, sin ponerle ni quitarle. El de escuchar opiniones libres, para que todos y cada uno puedan formarse sus propias opiniones. Compártanlo, ayúdenlo a sus familiares y amigos a encontrar Radio República en la onda corta, que la verdad, amigo, llega a todos porque la verdad libera. Vamos allá. Comenzamos ya esta edición de Recuento Informativo. Hoy es martes 24 de noviembre de 2015 y aquí tenemos para ustedes los titulares de las principales informaciones de este día. El éxodo cubano en Centroamérica, en distintos lugares del continente, pues continúa provocando titulares alrededor del mundo. Hoy les ofreceremos, en el transcurso de este programa, un reportaje extenso, pero muy interesante, con los detalles de cómo se realiza este éxodo cubano. Personas que huyen de la dictadura en busca de un futuro mejor. Por otra parte, un barco crucero rescata a ocho balseros en Altaverso. El foro de derechos y libertades condena la actitud antihumana de la dictadura ante la actual crisis migratoria. Por su parte, la Iglesia Católica reclama sensibilidad de los gobiernos ante la crisis migratoria cubana. Brotes de dengue amenazan con convertirse en una epidemia en la provincia de Mayabeque. La Fundación Conrad Adenauer premia al exprisionero político cubano Félix Navarro. En nuestro segmento Voces de Cuba, escucharemos hoy desde Camagüey a Jordán Marrero, del Partido Camócrata Cristiano, y denuncia mala situación sanitaria de presas en el penal Kilo 5 de esa ciudad. Y desde Placetas, el dirigente opositor Jorge Luis García Pérez Antunes, denuncia detención de la activista Silo Aleixi Casanova. En el escenario mundial, nuestro segmento Miradas al Mundo, Turquía derriba un caza ruso en la frontera siria. Rusia habla de un incidente muy serio. Estados Unidos lanza una alerta mundial de viaje para todos sus ciudadanos. Bruselas mantiene su alerta máxima por amenaza terrorista hasta este lunes. El ministro francés de Finanzas anuncia medidas destinadas a la lucha contra la financiación del terrorismo. El portaaviones francés Charles de Gaulle entra en acción contra el Estado Islámico. En tanto, François Hollande llega hoy a Estados Unidos para entrevistarse con Barack Obama. Hayan un cinturón de explosivos similar en una papelera en las afueras de París. El Reino Unido aumentará su presupuesto de seguridad ante la amenaza terrorista. El presidente ruso Vladimir Putin reafirma en Teherán su alianza con Irán para defender al dictador sirio Bachar Al-Azhar. Tres agresores palestinos y un israelí muertos en una nueva jornada de iglesia. Los mayores productores de gas del mundo bajan en Teherán. Presidentes de Bolivia, Venezuela y Rusia entre los asistentes. En los deportes, Jorge Trilla nos estará reportando. En cuanto al fútbol, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, reafirma apoyo al entrenador Rafael Benítez. La liga de Inglaterra podría contar en 2016 con el mejor futbolista sueco. En las grandes ligas, el béisbol, el santiaguero Adény H. Barría, torpedero de los Marlins, ya entrena para la próxima campaña. Los detalles en unos minutos. La liga de Inglaterra